Toda nuestra carrera espacial de los 60 fue una respuesta a este suceso. Por Dios. Si cuentas lo que has visto, serás acusado de traición. Nos dijisteis que compartiríais lo que supierais sobre nuestro planeta. Nos mentisteis. Habéis cometido un grave error. Dentro de unos años nos preguntarán, ¿dónde estabas tú cuando ocuparon el planeta? Saldremos de esta, te lo prometo. Se acabó. Lo siento, pero se acabó. ¡Optimus! ¡Optimus! ¿Dónde estás? Podéis perder la fe en nosotros, pero no en vosotros mismos. Ahora, la lucha es solo vuestra. ¡Fuid! 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 ¡Fuid!